El presidente regional electo Omar Jiménez se reunió el martes con el alcalde provincial Luis Torres y funcionarios del sector salud para evaluar el proyecto del nuevo hospital para Tacna. A su salida, manifestó que analizan la posibilidad de cambiar de ubicación el futuro nosocomio, debido al gasto que involucraría el realizarlo en el mismo terreno donde funciona, el cual ascendería a 90 millones de soles. Yo teníamos el concepto de que eso volvería fojacero, pero nos hemos percatado ya estando acá dentro de las labores en la OPI del gobierno regional, la posibilidad de que este perfil que ya ha sido aprobado se mantenga en factibilidad, sea aprobada la viabilidad y puede ser cambiado. La gran ventaja sería que ahorraríamos 90 millones, 40 millones que nos costaría la contingencia para poder darle a la población la atención de salud sin que tenga el hospital y nos gastaríamos 50 millones más en tumbar el hospital. Entonces esto amerita que hagamos un estudio y tengamos un concepto real de lo que podamos hacer. Aseveró que ello no significa un retroceso del avance logrado en este proyecto y que adoptarse por otro terreno, este tendrá que adaptarse al presupuesto asignado al perfil de la obra. Con respecto del convenio con ParSalud, firmado el pasado 10 de diciembre, sostuvo que este se puede reevaluar porque pacto se firmó sin tener el expediente técnico terminado. Entonces eso se puede manejar, en eso estamos, estamos revisando todos estos documentos para poder tener la formalidad, la legalidad y la necesidad de lo que tiene la población para poder hacer la ejecución correspondiente. Esta gestión se va a encargar de ejecutar, ya no hay que hacer muchos estudios, hay que tomar decisiones políticas y esas decisiones políticas hay que transmitírselas al jefe de estado para que nos dé un apoyo en ese sentido con la decisión política. Por la tarde Jiménez se reunió con autoridades de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y el alcalde electo del distrito Gregorio El Barracín, donde evaluaron la posibilidad de usar los terrenos de la agronómica para la construcción del nosocomio que sería debatido en Consejo Universitario. Asimismo, el electo presidente regional informó su participación en la ceremonia de incorporación del buque de apoyo logístico BAP-TACNA a la Marina de Guerra del Perú, desarrollada en la base naval del Callao el pasado lunes. Y poderle decir en este instante las necesidades que tiene nuestra población y los proyectos que nosotros tenemos como prioritarios, lo cual ha sido muy aceptado, no había un conocimiento real de lo que es el puerto que queremos para acá, ellos están pensando que queremos un puerto chiquito, arreglar el puerto de Morrosama, nosotros estamos hablando de un puerto HAP, un megapuerto, una ciudad portuaria, y en ese camino también, ya la próxima semana, estaremos conversando un poquito más. Donde concertó una reunión con el mandatario Ollanta Humalatazo, la misma que se realizaría en enero del 2015.